Buenas cadavros, como vemos ya tenemos la nueva central acá, se ve todo bonito Aquí También tenemos este secreto Y le voy a mostrar el secreto Es así que les quiero avisar que tengo esta cuestión de un torneo que voy a hacer en dúo con un amigo llamado Matilu Que si quieren participar, tan solo suscribanse con la campanita Dale un like y suscríbanse al canal de él que va a estar en la descripción, dale Así que eso, pues suscríbanse con la campanita de los dos canales Y ahora si comenzamos con el vídeo Dale Primero que todo tenemos que venir a esta parte de aquí El tesoro de Tikataro Tikataro se llama Entonces ya, tenemos que apretar acá Apretamos ahí Y cuando vemos aquí nos aparece una letra Que es más que nada común, también una cosa así Que ahí tenemos que buscar el secreto, dice Entonces, ya, venimos a esta parte de aquí Ahora tenemos que venir a esta parte de acá, miren Venimos por acá Y tenemos que agarrar este mapa del tesoro, dale Agarramos el mapa del tesoro Y como vemos, ahora Nos salieron estas letritas de acá, po Ya Entonces ahora que nos salieron estas letras de acá Tenemos que venir para acá, miren Venimos para esta parte de acá Venimos, ay, espérenme Espérenme, espérenme Aquí Aquí, aquí, aquí está, aquí está Agarramos esta botella Agarramos esta botella de acá Agarramos esta botella de acá Lo cual no ha sido para poder agarrar las siguientes botellas, ok Así que Tenemos que venir para acá Para aquí Seguimos Venimos acá Y Y Tenemos que agarrar Ay, espérenme Esta de aquí, miren Aquí agarramos esta botella Y Esta sería una de las Últimas Para poder hacer el secreto, así que Ya saben Ahora tenemos que venir a esta parte de aquí, miren Ahí está el barquito Tenemos que venir a esta parte de acá, miren Aquí Botella del misterio Cuadrado Y ahora tenemos que venir a esta parte de aquí Seguimos Si a mí Estás tan solo a ver lo que hago yo Venimos por acá Y Apretamos el tridente Y listo Me llevaría Al secreto de esta central creativa, así que ya sabes Si quieres participar en el torneo de duos Que va a ser con premio de una skin de 800 para el dúo Puedes Hacer eso Suscribirte acá al de Matilu4 Y al mío Que está en la descripción Al de mi amigo Así que eso Este fue el secreto Y estuvo Bastante No es de los Matifil Tampoco es de los más fáciles Así que Este fue el secreto Y con eso me despido Adiós No es de los Matilu4 No es de los Matilu4 No es de los Matilu4